Seguimos con las disciplinas de éxito número 20. Tenés que soñar en grande, tener metas grandes. Tenés que apuntar a lo más alto, a lo más irracional que puedas. Dejá las metas realistas, como tus amigos te dirán, no, tenés que pensar, tenés que ser más realista. No, 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 eso que estás buscando es demasiado grande. Lo único que va a suceder es que te desilusiones cuando no lo alcances. Y ese es un error que tenés que dejárselo a las masas, a la gente común que lo único que hace es apuntar bajito y tener metas bajas y sus únicas metas son, bueno, a ver si llego a las vacaciones a fin de año con unos pesitos para poder descansar una semana. Tenés que tener las metas más descabelladas que encuentres, tenés que pensar a lo grande de verdad, tenés que rodearte de gente que piense como vos, que piense a lo grande, que sueñe a lo grande. Si tu meta, si tu sueño no es, no te parece loco cuando lo estás pensando, cuando lo estás diciendo, es porque no es lo suficientemente grande. Es fundamental, fundamental, que te pongas metas a simple vista imposibles de alcanzar. Porque eso va a generar un proceso específico en tu cabeza que va a hacer que vos trabajes mucho más, mucho más fuerte, con mucha más intensidad para alcanzar esa meta que querés alcanzar, para pelear por esa meta o ese sueño que tenés. Que si vos te pusiste una meta más bajita, jamás, jamás te ibas a obligar a seguir. Es imprescindible realmente que leas sobre gente que ha tenido metas grandes o que ha alcanzado metas grandes. Que te rodés de gente que piensa lo grande. Que erradiques la mediocridad de tu vida en todo sentido. Y tener metas y sueños imposibles a simple vista es lo que te va a ayudar a crecer de verdad y eventualmente alcanzarlos. Nos vemos en la cima.